Miguel Loaiza ha jugado en Bolívar, Blooming, San José y Universitario. Además de haber sido parte del equipo de Cobresal en el vecino país de Chile, jugando por más de 14 años en la primera división, el ex volante de la selección boliviana ha decidido compartir toda su experiencia en el fútbol, abriendo su propia escuela denominada Dioses el Crack. Llevando este nombre por un motivo especial, que está listo para compartirnos todos los detalles de su carrera, nuestro invitado especial en Fútbol Connect, Miguel Loaiza. De la Liga Profesional, a Dioses el Crack. Profe, coméntenos cómo nace esta idea, cómo surge la idea de tener su propia escuela. Bueno, primeramente, esto comienza con una lesión que yo tuve en el fútbol, que es esta lesión que tuve en el brazo, que me pasó en un clásico cuando yo vengo a Blooming. Entonces, yo era creyente en Dios, que existe un Dios, pero no tenía una relación real, no conocía mucho. Entonces, esta lesión hizo que yo, a través de eso, pueda conocerlo. Y de ahí cambió mi vida totalmente. Entonces, cuando dejo el fútbol, vuelvo a mi barrio, donde yo me había criado jugando fútbol, y veo una realidad muy dura, muy triste, con los niños, con los jóvenes, y un espacio hermoso, que era un parque autonómico. Entonces, ahí con otro profesor empezamos a decir, ¿por qué no hacemos algo por estos chicos, por estos jóvenes? Si nosotros tenemos, de repente, un poco de experiencia, podemos enseñarles algo, y que esas dos horas nosotros las podamos ganar para ellos que puedan aprender algo. Y dice, sí, me está molendo. Entonces, ahí comienza, y es ahí donde Dios también pone en mi corazón a hacer la escuela. Y me dio el logo, me dio el nombre, me dio todo. Porque ahí pareciera que dice, Dios es el crack, ¿no? Pero a la vez dice, Dios es el crack. Porque Él es el súper crack, ¿no? Si nosotros vemos a Messi, que es el mejor jugador de la historia, pero, ¿quién lo creó a Él? Entonces, Él es el crack. Por eso fue que la escuela creció bastante, porque seguramente Él está en el medio, y como les decía, tenemos recién dos años y medio, y me parece que han pasado alrededor de 700 chicos por la escuela. Y que ya tienen una satisfacción de que hubo un intercambio también con los chicos. Exacto. Más que eso, más que fútbol. O sea, el fútbol es un arma que Dios utiliza para transformar vidas, para unir familias. Entonces, eso lo hemos visto dentro de la escuela. Menciona en una entrevista que le hicimos también aquí en Fútbol Connect, que si no logra que su chico pueda convertirse en un jugador, su misión estará cumplida con que se convierta en una persona de bien. Exacto. El eslogan que nosotros manejamos es formar personas diferentes. Porque la estadística lo dice, de 100 niños que entrenan, solamente uno juega fútbol profesional. Entonces, ¿por qué me voy a enfocar en uno? Me tengo que enfocar en los 99. Obviamente, ese uno también tiene que recibir algo. Pero los 99 van a ser personas de bien, con valores, con principios, para esta sociedad que lo necesita tanto. Imagínense, es terrorífico prender el informativo del mediodía o de la noche. Violaciones, asaltos, jóvenes perdidos. Pero somos muy buenos para apuntar nosotros, para decir, hay que castrarlos, hay que meterlos presos, hay que darle cadena perpetua. Pero, ¿quién se ocupó de esos chicos cuando eran niños? ¿Quién le dijo, eso no está bien? Entonces, Dios, a través del fútbol, quiere que nosotros podamos hacer algo. Ya que nosotros estamos en el fútbol, pues yo no puedo ir a hablarle a los licenciados, contadores, a los médicos. O sea, tendrán alguien que pueda entrar a ellos, pero en el fútbol tenemos que entrar nosotros. Entonces, gracias a ellos, también ha habido restitución de familia, a los niños se les da palabra cada día, y los viernes tienen un pequeño culto, aunque sea de 10 minutos, y eso ha hecho que la escuela sea un lugar de bendición para ellos y para su familia. Y que hay algo muy importante que es recalcar, porque la verdad, como menciona, la juventud hoy en día está desviándose, vemos tantas cosas que no está bien, pues, ¿no? Que no está bien y qué mejor manera que hacerlo de la mano de Dios con el deporte. Exacto. Profe, y el hecho de que la escuela esté en la zona de la villa es un homenaje, un agradecimiento a su barrio. Sí, un agradecimiento porque yo cuando llego a la villa era jovencito, tenía 14 años, creo. Y ahí fue donde, imagínense, vi a la zona más futbolera que pude haber visto en esa época, porque yo cuando estaba en la calle Ingabi, yo vivía ahí, nací ahí, jugábamos en la loseta en la calle, entonces no había campo deportivo. Cerca. Entonces, cuando llego a la villa, veo en cada barrio campeonato fuerte, duro. Entonces, ahí yo me sentí muy cómodo, ¿no? Y la villa primero de mayo es un lugar que de repente está visto como zona roja. Hay gente en Santa Cruz que nunca ha ido a la villa en primero de mayo, pero los que estamos ahí adentro sabemos que hay gente muy humilde, muy trabajadora y muy deportista, apasionada por el fútbol. Hay campeonatos de mujeres, de niños, de jóvenes, fuerzas libres, senior, super senior, increíble. Entonces, yo sé que es una zona que es muy futbolera y nosotros que hemos estado ahí conocemos. Entonces, tenemos que hacer algo, pues, ¿no? Algo para cambiar eso, para que no se han visto esos campeonatos de barrio como ir a tomar. Ganar, perder, tomar. Entonces, tenemos que formar a los chicos que es distinto. Que ellos quieren jugar fútbol, tienen que cuidarse, tienen que alimentarse bien, tienen que cambiar esos hábitos. Y de a poco lo estamos haciendo. Pero si nosotros nos enfocamos en apuntar, en destruir, en hablar mal, entonces vamos a seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué de bueno ganamos eso? Entonces, tenemos que ayudar. De a poco, en silencio, ayudar a los jóvenes, a los niños, decirles que no está bien. Y hablamos de que en la Villa son personas muy apasionadas por el deporte. Creo que está demostrado con Torrefuerte, ¿no? Que es un equipo bien fuerte, caracterizado también por la fuerte barra que tiene. ¿Qué significó haber trabajado en este equipo? A ver, yo había iniciado con la escuela, pero Torrefuerte ya tenía un equipo en la primera vez. Entonces, ellos quedan sin entrenador y como son amigos míos y son de la zona, ellos dijeron, necesitamos a alguien que se identifique con la Villa, que quiera ayudar a estos jóvenes. Entonces, ellos me buscaron, me dicen, pues queremos que nos ayude. Yo les digo, con todo gusto, les ayudo. ¿Qué es lo que quieren lograr? Nosotros queremos un equipo en la primera A. Pero estamos sextos, estamos a 15 puntos todavía. Pero metámosle, vamos a hacerlo. Entonces fuimos, ayudamos con Torrefuerte, tuvimos seis meses y repuntamos, ¿no? Veía que había un equipo con mucho talento, con mucha fuerza, pero eran muy desordenados. Entonces, faltaba ese toque. Impusimos todo eso y logramos salir campeones en la primera B. El equipo subió a la primera A y, bueno, yo le dije, acá está su objetivo, era subir a la A, acá está su equipo, yo tengo mi escuela, entonces yo me voy a dedicar a lo mío y ahí quedó. Pero una gran experiencia. Una gran experiencia. Salimos campeones en la B, que para mí, yo la jugué con Florida y Calleja, salí campeones en los dos, pero sé que es el campeonato más duro que hay en la asociación. El de la primera B. El de la primera B. ha pasado por clubes muy importantes, incluso ha jugado en el extranjero. ¿Qué tan importante es para un boliviano poder pisar una cancha extranjera y jugar en un equipo extranjero? Es muy lindo, ¿no? O sea, ahí uno ve reflejado. Por ejemplo, yo el día que juego contra River Plate en la Argentina y cuando jugué también con la selección, un partido en Guatemala creo que fue, ahí es donde ahí se valió la pena, al entrar a ese campo, al jugar con ese rival. Entonces, estoy convencido que es con trabajo, es con trabajo. Por ahí hay demasiada corrupción en el fútbol, demasiado y se nota y se ve. Pero al final yo sé que hay con esfuerzo, yo sé que el que se esfuerza tiene esa oportunidad. Después de los chicos hay que decirles que hay que esforzarse, que no, todo es gratis. Entonces yo, al tener esa experiencia, dije, valió la pena. Tanto tiempo que hemos entrenado. Yo entreno desde que tengo uso de razón. Juego al fútbol desde que tenía, no sé, caminaba, gateaba. Entonces, es el momento donde uno dice, valió la pena. ¿Qué considera que es lo mejor que le ha dejado el fútbol? Más que el fútbol, a mí lo más importante que me dio fue mi formación como persona, con valores, con principios, que también mis padres lo hicieron. Entonces, a través de eso he sido un jugador que por ahí alguien mira y dice, ¿cómo pudo haber jugado fútbol? Con el tamaño, con la fuerza que él tiene. Es imposible que ahora pueda jugar fútbol. Pero yo recato que el fútbol me hizo, me hizo hombre, me hizo persona, de bien. Entonces, todo eso nosotros, ¿por qué quedarnos con eso? Tenemos que darle que otros puedan ver y que puedan hacer lo mismo. ¿Te extrañas jugar? No, no. Desde el día que decidí dejar de jugar fútbol, ni en mi barrio ya juego. O sea, no jugué más fútbol. Quizás alguna vez ahí volví a pichanguear, como se dice, pero me apasiona el poder enseñar a los niños. Ya jugó todo lo que quiso. Todo. Y lo dejé muy joven, ¿no? En una etapa donde, de repente, caminando o trotando, podía jugar más que lo que jugaba antes, porque ya tenía más experiencia, más recorrido. A mis 32 años yo dejé de jugar fútbol profesional. Y de ahí hasta ahora no he vuelto a jugar. Empezó bien joven y cerró bien joven. Sí, empecé a mis 18 y terminé a mis 32. He jugado alrededor de 500 partidos profesionales, 15 años de carrera profesional. Entonces, yo creo que es el tiempo que salgan otros. Darle oportunidad a otros. Darle oportunidad, pero también darle armas. Darle armas para que ellos puedan llegar y puedan mantenerse. Porque es duro mantenerse. No lleguen y la fama, la plata, haga que ellos duran seis meses o un año y no jueguen más fútbol. Porque aparte de eso, no juegan fútbol, pero tampoco estudiarán. Entonces, ¿qué les queda de allá para allá? Porque todavía en la vida son jóvenes. En la vida siguen siendo jóvenes. Y tienen mucho recorrido para no tener profesión y no jugar fútbol. Sabemos muy bien que para un jugador y para cualquier persona en la familia es muy importante. ¿Usted tiene el apoyo fundamental de su esposa? Sí. Mi esposa es el pilar fundamental de la escuela. Porque ella es la administradora, es la que hace todos los grupos. Ella se encarga de organizar todo en el tema administrativo. y yo en el tema deportivo. Y mis hijos también colaboran. No tengo un hijo de 14 años, el otro que tiene 10. Que al jugar fútbol, yo me perdí la niñez de mi hijo mayor. Porque no había fines de semana, no había feriados. Entonces, yo me perdí la niñez de él. que ahora ya la tengo con mi otro hijo que tiene 10 años. Profesor, menciona las armas que hay que darle a los jugadores para que puedan enfrentarse. Como Fútbol Connect tratamos siempre de mostrar el talento joven que hay, de darlos a conocer. ¿Cuál considera usted que es la importancia que tenemos como Fútbol Connect de apoyar el talento joven? No, lo que ustedes hacen está muy bien. Y valoro el trabajo que hacen. ¿Por qué? Porque muestran lo bueno. Porque se encargan de dar a conocer el talento que hay en Santa Cruz. Darle a los chicos algo diferente. Y no apuntarlos. Porque el darle a ustedes cobertura, que tengan la cobertura que tienen arriba, ya hace que ellos vayan acostumbrándose a esto. Porque imagínense, llegan allá arriba, de un rato a otro pueden ser muy talentosos, pero les va a durar 6 meses. A la primera entrevista que ellos tengan, fuera. Entonces, es muy bueno lo que hacen. Es una labor muy buena. Y la verdad que el apoyo que brindan para los jóvenes, el fruto lo van a ver cada día, de aquí en adelante. Formar personas de bien, formar buenos futbolistas con valores, como entrenador, como futbolista. ¿Cuál es el mensaje que le da a la juventud para que luche por sus sueños, pero que no dejen de lado los valores? Sí, a ver, lo primero es decirle a los jóvenes que se puede, que nosotros somos bolivianos y podemos, pero hay un arma fundamental en esto. Dice la palabra de Dios que podemos todo en Cristo que nos fortalece. Cualquier sueño que tengamos, seamos bolivianos podemos llegar al Real Madrid, seamos bolivianos podemos llegar a jugar en las ligas más grandes de Europa, pero de la mano de Cristo Él nos va a fortalecer. Entonces, el mensaje es que nosotros nos podamos acercar, que ese talento que nos ha regalado, que nosotros podamos hacerlo diez veces más grande, pero no solamente para nosotros, que podamos darlo a las demás personas. ¿Por qué? Porque somos también un arma de bendición para los demás. Entonces, yo le digo a los jóvenes que todos lo podemos, pero si nos acercamos a Cristo, eso va a ser mucho mejor para ustedes, para su familia y para todos los que están alrededor de ellos. Muchas gracias, profesor. De nada, un gusto, de verdad un gusto porque somos personas que amamos esto, ustedes también y damos lo mejor para que otras personas sean beneficiadas. Gracias.